el día de hoy vamos a hablar de qué pasa si un motor se queda sin aceite lo primero que debemos de comprender es que un motor de combustión interna de alta tecnología en un auto camión o troca es una colección de cientos de piezas que deben de operar en conjunto para proporcionar la potencia necesaria para poder mover el vehículo un ejemplo es el tacómetro que nos muestra las revoluciones por minuto del cigüeñal da una indicación rápida y obvia que los componentes críticos se mueven con una velocidad increíble una y otra vez los pistones bielas cojinetes válvulas y elevadores y árboles de levas que permiten que un motor produzca energía requieren lubricación constante si no se desgastan en un periodo muy corto el contacto de metal con metal específicamente en presencia de calor extremo producirá una falla rápida en las piezas y un atascamiento en el motor a menudo se dice que el aceite del motor es un elemento vital y esa es una descripción adecuada porque al igual que la sangre en el cuerpo el aceite es necesario para que un motor funcione entonces por eso es importante que el motor no se quede sin aceite que sucede cuando el motor de un carro se queda sin aceite un motor raramente se va a quedar sin aceite por completo pero aparte de que hay personas negligentes que nunca revisan el auto puede pasar que si se quede sin aceite también un ejemplo de que pueda pasar de que el motor se quede sin aceite es que se vaya conduciendo y pasemos atropellando algo un una piedra o algo haga algún agujero en alguna manguera o incluso en el cárter y eso puede provocar que en segundos el motor se quede sin aceite y al quedarse el motor sin aceite lo que va a pasar es que obviamente van a rozar las piezas metal con metal y va a producir que el motor internamente se destruya en cuestión de segundos porque al ya no haber lubricación obviamente el motor se destruirá por completo entonces por eso hay la importancia de que siempre revisemos el nivel de aceite en el motor que tengamos una rutina donde revisemos el aceite y estemos atentos a ruidos extraños en el motor para evitar daños serios en el motor y de esa manera evitar reparaciones costosas en el motor ok amigos eso ha sido todo espero que el vídeo sea de utilidad como siempre les invito a que comenten a que compartan de que se suscriban y nos vemos hasta la próxima